Diles que no me maten, diles que no me maten, Justino, anda, vete a decirles eso, por caridad, así diles, diles que, que lo hagan por caridad. No puedo, hay ahí un sargento que no quiero oír hablar nada de ti. Haz que te oiga, date tus mañas. Y dile que para sustos ya he estado bueno, diles que lo hagan por caridad de Dios. No se trata de sustos, parece que te van a matar de a de veras y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez, solamente otra vez, a ver qué consigues. No, no tengo ganas de ir, según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos, acabarán por saber quién soy y les dará por a fusilarme a mí también. Es mejor dejar las cosas de ese tamaño. Anda, Justino, diles que tengan tantita lástima de mí. No más eso, diles. Justino apretó los dientes y movió la cabeza diciendo, no. Y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato. Dile al sargento que te deje ver al coronel y cuéntale lo viejo que estoy, lo poco que valgo. ¿Qué ganancia sacaría con matarme? Ninguna ganancia. Al fin y al cabo, él debe de tener un alma. Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma. Justino se levantó de la pila de piedra en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral. Luego se dio vuelta para decir, voy pues. Pero si de perdida me fusilan a mí también. ¿Quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia, Justino. Ella se encargará de ellos. Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí. Eso es lo que urge. Gracias. 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 Gracias.